¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la cobertura que estamos haciendo de estos audios que se fabrican con inteligencia artificial, difamando o haciendo una especie de guerra sucia en contra de personajes específicos. El primero que encontré hace tres semanas fue contra Marcelo Obrard y el más reciente es el de Martí Batres, el jefe de gobierno, donde presuntamente da unas órdenes para hacer una especie de guerra sucia en contra de García Harfuch. Y lo que les quiero contar el día de hoy es que en paralelo, al mismo tiempo que se difundió ese audio a través de publicidad pagada, a través de una página de noticias, un supuesto portal de noticias que además es de reciente acreción, lo que me llamó la atención es que quien está recibiendo un ataque masivo coordinado, además espeluznante, es Beridiana Ríos, periodista de Milenio, profesora en Harvard. Principalmente estos ataques los está recibiendo desde la cuenta de Ricardo Salinas Pliego y de otros personajes asociados a la oposición. Como pueden ver, el ataque es bastante deleznable, virulento. No voy a hablar en voz alta lo que dice aquí, pero ustedes lo pueden ver, además de que está promoviendo un ataque en general a toda la prensa. Este tweet, como pueden ver, tiene mil setecientas retweets, más de siete mil me gusta. Y lo que les voy a mostrar a continuación es cómo se ve este tweet. Este tweet de Ricardo Salinas está citando a otro tweet de Beridiana Ríos donde ella en respuesta a la difusión de este audio, donde se le trata de involucrar en esta noticia falsa ella publica que a nadie le da órdenes aquí está este tweet, el original lo publica momentos después de que se difunde este audio y entonces Ricardo Salinas retoma este tweet con una serie de insultos y ataques que son los que estamos viendo aquí y el efecto de este tweet es que inmediatamente aquí pueden ver este hilo de relaciones es que una serie de cuentas que no son auténticas empiezan a darle un retweet masivo estos mil setecientos retweets que les contaba, que se ven el que aparezca aquí los dos puntos es porque son los tweets que están retuiteando o retomando ese mensaje y lo están amplificando y como pueden ver se enlaza a otros ataques cuando se lanza este mensaje otra serie de personajes como esta cuenta que se llama Dimitrova en una forma sincronizada retoman el tema del audio y empiezan a realizar una serie de descalificaciones en contra de Virig Ríos y otros periodistas como pueden ver aquí hay muchas interacciones también Ana Paula Ordórica periodista retoma el audio lo que me llama la atención es que ocurre de una forma sincronizada coordinada es decir no al mismo tiempo pero si en una franja de tiempo específica este señor Marito Ponce también una serie de insultos en contra de Virig Ríos Sergio Sarmiento pues que es trabajador de TV Azteca también pues descalificando a Virig Ríos y por último este diseñador Iván Pipe que también este retoma el tema del audio pero fíjense en el patrón este es la misma narrativa ustedes pueden ver los tweets que les voy a dejar al final de este video retoman el audio una narrativa similar ¿no? y lo que están viendo en pantalla aquí es pues el impacto de esa amplificación aquí vemos como esas cuentas que amplifican el ataque de Ricardo Salinas también amplifican pues los mensajes de Sergio Sarmiento de este señor Marieto Ponce y sobre todo uno de los más grandes que es amplificado pues es el mensaje de Iván Pipe ¿no? como pueden ver pues es grande esta operación lo que ven aquí al centro es una conversación orgánica es decir espontánea que no necesariamente es manipulada son las reacciones normales a un tema así pero aquí se concentra esta comunidad de retweets aquí pueden ver cómo están enlazados cómo están coordinados y pues esto habla de una operación y al mismo tiempo mientras esto ocurría o sea primero se difunde el mensaje de Marty Batres también se difundió un mensaje generado con la inteligencia artificial declarada y lo que están viendo aquí es una red de anuncios en Facebook datos que descargamos de la página de transferencia de Meta de Facebook donde uno puede ver cuánto se gasta qué tipo de anuncios hay lo que estamos viendo aquí es cómo más de 13 mil mensajes de anuncios pagados entre 4 mil y 15 mil pesos que promocionan a Claudia Chambau esta comunidad en rojo de mensajes a través de cerca de 3 mil páginas de Facebook que es abrumador y también de Dominios punto com que son muchas cuentas muchas páginas hechas en Wordpress de reciente creación ahorita les voy a mostrar cómo están atacando principalmente a Marcelo Ebrard y al mismo tiempo están promocionando a García Harfush a través de una serie de páginas como pueden ver estas constelaciones estos estos pequeños este chispazos tiene que ver con todos los anuncios que se promocionan alrededor de una página y me voy a detener en una red en específico que promociona a García Harfush o sea de esta playa de imágenes ahí se lee una pequeña red que es de la página Político MX que esta red está amplificando anuncios también relacionados con Pulse MX y lo que tienen en común las notas en este portal y lo que se promociona en Pulse MX que también tiene relación con 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 el grupo Salinas pues es dar la idea de que Harfush es el candidato mejor posicionado es publicidad pagada y por otro lado aquí vemos una red de un portal que promociona anuncios también ensalzando la imagen de García Harfush y también hay artículos publicados en internet haciendo lo mismo miren esta página trata como de de limpiar las principales críticas que tiene Harfush este ataque coordinado masivo en Twitter ocurrió inmediatamente después de que se difunde el audio creado con inteligencia artificial sobre Martí Batres y señalando varios periodistas y al mismo tiempo pues ocurre esta red de propagación de páginas de Facebook este es un compilado de tres meses pero en los últimos tres días se gastaron alrededor de 70 mil pesos solo para difundir el audio de Martí Batres pero en total el gasto total de estos anuncios en tres meses es aproximadamente de 38 millones de pesos digo aproximadamente porque si bien Facebook publica en transparencia los datos con algunos trucos que utilizan los anunciantes evitan que puedan ser detectados y también lo hacen para tratar de esconderse en los ataques que ha recibido Marcelo Ebrard en las últimas tres semanas después de que se anuncia los resultados de la elección interna de Morena se gastaron poco más de 3 millones de pesos y en la promoción de Harfush también en el mismo periodo de tiempo aproximadamente 4.5 millones de pesos son datos que todo mundo puede verificar a través de la plataforma de transparencia ahorita se los voy a mostrar donde pueden ver eso que es aquí uno se puede meter este a revisar los anuncios por ejemplo hay páginas exprofeso como esta que se llama Ed Batman de la CDMX donde a través de una serie de anuncios se promociona la imagen de Harfush miren por ejemplo hay algunos audios editados como este de la jefa como la jefa de gobierno donde editan una declaración que da sobre los contendientes hacer los coordinadores en la Ciudad de México donde habla de todos por aquí en específico cortan solamente para dar la ilusión de que Claudia Chamban se refiere solamente a Harfush y bueno toda clase de anuncios como lo muestran aquí musculoso de que es Batman de que está guapo vamos a ver a detalle esta página que es una de cientos de páginas y miren no tiene no tienen apenas seguidores apenas tiene me gusta y cuando nos metemos al sitio web tiene apenas una docena de artículos creados recientemente difundiendo una una narrativa de color rosa en algunos momentos pues para mejorar digamos la imagen y esto y aquí ya viene el terreno de las hipótesis ¿por qué puede estar ocurriendo esto? este es un programa donde se utilizan los medios de comunicación para analizar el sentimiento en torno a un tema un personaje en una nota lo que estamos viendo son las emociones que genera García Harfuch en internet en los últimos tres meses aproximadamente y si bien está generando un apoyo del 17% una de las mayores reacciones pues es el enojo este la risa y la tristeza y algo que me llama la atención con este programa que se sirve también para auditar y que cualquiera lo puede verificar es la abrumadora cobertura que le hacen a través de político .mx esta página que a su vez está ligada con Pulse MX Pulse MX ya se los muestro tiene un un power ranking que no es una encuesta aquí mismo lo especifican pero lleva bastante tiempo pues indicando que Harfuch es el más posicionado ¿no? y esto me llama la atención porque la la metodología no está clara recientemente se publicó una encuesta de Lorena de Serra que es una de las personas más serias que hay en México con sus encuestas donde habla de un empate técnico pero aquí esta brecha fue ahorita está más cerrada pero las últimas semanas he llevado un seguimiento diario desde hace tres o cuatro meses Clara Brugada no siempre estuvo en el segundo lugar y aquí hay una serie de comparaciones de otras cosas y esto se los muestro porque al mismo tiempo que hay una enorme cobertura positiva a través de Político MX la red de anuncios de esa página también promocionan los resultados de esta encuesta que no es encuesta de este Power Ranking y también de forma velada promocionan anuncios a nombre de Alfonso Basilio Verdeja que es uno de los propietarios y también a nombre de Diego Sotelo que cada punto que ven aquí son los anuncios que han promocionado últimamente y también las notas que publican en esta página los reporteros MX que son una de tantas también son pagados también hacen una especie de guerra sucia en Quintana Roo es una página que llevo varios años dándole pistas tengo constancia que hacen mucha guerra sucia en el Caribe entonces les muestro todo esto porque tanto la difusión del video de Martí Batres y el ataque masivo escandaloso más de 8000 mensajes atacando y difamando a Viri Ríos y de una forma sincronizada coordinada desde Ricardo Salinas principalmente y luego una serie de personajes con la misma narrativa descalificándola ocurren al mismo tiempo y al mismo tiempo que ocurren pues esta promoción pagada millonaria que en los últimos días nada más para difundir el audio falso de Martí Batres se gastaron más de 70 mil pesos aproximadamente 72 mil pesos pero el gasto total en 3 meses son 38 millones de pesos es aproximado porque hay algunas páginas que no se pueden procesar porque usan algunos trucos ahora ya para cerrar este video vamos a ampliar este reporte la siguiente semana porque también ya ubiqué algunos lugares de donde se emite esta información es una una investigación que llevo bastante tiempo haciendo que estoy por publicar pero no quería dejar pasar porque pues ha sido como muy extraño como se ha coordinado esto muchos de los detractores del tema de que la voz de Martí Batres tenía que ser real era por el tema de las respiraciones en este video utilizamos el audio y el sonido de un mensaje que da Martí Batres y lo que hice fue utilizar un programa de generación de voz con inteligencia artificial artificial que todos lo pueden ver aquí se los voy a mostrar en mi en mi línea de tiempo porque muchos lo dieron por cierto pero era una forma de mostrar que si se puede hacer aquí está aquí con ese programa de inteligencia artificial hago que Martí Batres repita este texto y cuando lo escuchen detenidamente van a encontrar que si se pueden generar respiraciones variaciones en el tono espacios y parece que es real entonces creo y considero que muchas de las personas muchas bien intencionadas otras con muy mala intención también utilizaron una aplicación para verificar supuestamente si era falso verdadero como se llama el pues que era o no generado con inteligencia artificial aquí les voy a mostrar porque en Milenio se dio la tarea de verificar el uso de esa aplicación retoman mi análisis pero también para contrastarlo utilizan la misma aplicación pero la utilizan bien la utilizan como tiene que ser porque la misma aplicación desarrollada por Google y otras empresas te sugiere que remuevas el fondo y te pide que hagas que utilices muestras de 7 segundos muchos de los que hicieron este análisis no lo hicieron bien lo hicieron parcialmente unos con buena intención otros con mala intención y en este análisis de Milenio pues encuentran que el 90% del mensaje que se difundió con esa publicidad pagada correspondería a inteligencia artificial esto usando bien esta herramienta lo que yo hice fue no nada más utilizar software de auditoría sino que me di a la tarea de investigar que había una promoción pagada que las páginas que lo difundían eran medios que simulaban ser portales de noticias cuando no lo son entonces creo que es importante tomar en cuenta todo el contexto porque ahora mismo en este momento pues están atacando de una forma masiva principalmente a Briena Ríos o sea ¿cuál es la intención de atacar a Briena Ríos principalmente? desde personas afines al grupo Salinas empezando por el dueño Ricardo Salinas y luego personas relacionadas con él como Sergio Sarmiento que a mí me parece pues considerable que hay que seguirlo investigando yo les voy a dar los resultados de esta investigación pronto y estamos en un momento crítico en México ahora la inteligencia artificial se está utilizando en una guerra sucia dentro de Morena pero pronto esto va a escalar a otros políticos a otros partidos e imagínense que siendo el país donde más mueren periodistas en el mundo asesinados por ejercer su trabajo ¿cuál es el resultado de estas campañas? Bri Ríos está en riesgo ahora mismo la magnitud de este ataque pocas veces lo he visto generalmente son unos cuantos tweets unos 500 1500 pero solamente en un día se generaron 8000 mensajes y la mayoría para atacarla es de cuentas específicas Sergio Sarmiento Marito Ponce Ricardo Salinas Iván Pipe entonces creo que es importante que se pues que se hable esto para mí es importante denunciarlo porque al mismo tiempo pues está gestionando un gasto millonario para atacar a Marcelo para atacar a Clara Brugada también hay cuentas que desde páginas afines a Clara Brugada atacan a Hartford algunas que simpatizan con Marcelo también realizan algún tipo de guerra sucia pero lo que veo en este gráfico y que cualquiera puede verificar en Facebook en el portal de transparencia es que la mayoría la inmensa mayoría pues son más de 7000 páginas con alrededor de 13000 anuncios con un gasto superior a los 38 millones de pesos promocionando a Claude Ochenman promocionando a Hartford y al mismo tiempo atacando a Marcelo Obrard y en una menor medida a Clara Brugada y pues una de las redes de toda esta playade es esta pues relacionada también con el grupo Salinas entonces aquí les dejo esta información vamos a publicar en lo que sigue la siguiente semana y en los siguientes días una serie de reportes porque creo que es muy importante que antes de la elección presidencial antes de que se definan las candidaturas de todos los partidos pues que la gente sepa que hay manipulación que hay una intención de confundir a las personas que la contienda interna de Morena pues está muy plagada de ataques y que además están empezando a poner en riesgo a personas muy valiosas como y también que Ricardo Salinas aclare cuál es su papel aquí porque o sea la cantidad de anuncios que hay promocionando a García Harfuch esta sincronización de gente que trabaja para él y que además desde Político MX y de este producto que tiene en Pulse MX pues se difunde la idea de que Harfuch es el más posicionado y los ataques son derivados justamente de críticas genuinas de periodistas este a pues el papel de Harfuch yo creo que hay muchos elementos para conectar ¿no? y ahora en el caso del análisis de la inteligencia artificial es importante que que se sepa pues ¿no? que una aplicación automática que analiza lo que hizo otra otro sistema automático no siempre lo más recomendable en todos los años que llevo investigando esto muchos investigadores cometen el error de irse solamente a lo técnico hay que analizar el contexto que está pasando y en el caso específico de estos audios concretamente en el caso de Marcelo Ebrard de Clara y de Martí Batres pues están promocionando de páginas falsas con un presupuesto millonario y ahora mismo pues organizando ataques en contra de periodistas ¿no? entonces creo que es un momento crítico esto es más grande de lo que nos imaginamos y yo creo que hay que ser responsables ¿no? creo que estamos a tiempo de hacer un llamado de atención también a las plataformas al INE ¿no? y a Morena que explique de dónde viene tantísimo dinero ¿no? y cuál es el papel de este señor ¿no? además realizando un ataque vil poniendo en riesgo a Brianna Ríos que desde desde este momento tiene toda mi solidaridad todos los datos que estoy utilizando en este análisis los pueden descargar desde Facebook desde Twitter y también lo pongo a disposición como siempre lo hago para que otros investigadores serios repliquen el resultado siempre lo hago así Milenio ya encontró conclusiones similares Animal Político determinó que no era concluyente el uso de esa aplicación en concreto pero en mi caso no solamente utilizo software para comprobar sino que hago una investigación a fondo ¿no? y tomo en cuenta el contexto entonces desde que un audio falso se difunde con publicidad pagada desde páginas falsas con un presupuesto millonario ¿no? y además desde páginas y personajes afines a un grupo empresarial en este caso el grupo Salinas pues a mí me parece que hay que tomar en cuenta todo ese contexto les agradezco su atención también les pido hacer este trabajo concretamente este año es mucho más difícil por los cambios que ha habido en X y muchas plataformas han aumentado los costos para descargar datos así que cualquier donación que tienen ahí en la página de loquesigue.tv puedan hacerlo se los agradecería muchísimo y también por otro lado también hoy recibí una especie de ataque en mi sitio web bastante complejo y bueno pero no nos van a callar desde ya hay que pedir protección para abrir ríos porque este ataque masivo en apenas unas horas no ha pasado ni una semana es alarmante y muchas gracias por su atención para abrir ríos no ha pasado vamos a ver